Aquí se va a armar un desorden Ella, 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 ella lo menea de pasito sin demora Me encanta seducir a esa provocadora Cuando se suelta aquel alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola La rumba empieza después de las doce Te gusta la maldad, eso es loce Dale de espalda, mami, ponte un goce Y dame roce, roce La rumba empieza después de las doce Te gusta la maldad, eso es loce Dale de espalda, mami, ponte un goce Y dame roce, y dame, y dame roce Dale de espalda, mami, y dame roce Te gusta la maldad, y dame roce Dale de espalda mami y dame rose, rose, rose Ella lo me enrose, rose, rose Ella lo me enrose, rose, 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 rose Pégate pa' que me vay 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 Dale pa' los tipos de playero Llego en la botella y la tengo de enero enero Quería ver la importura primero Tuvio la Mercedes sola se fue mojadeo Pégate pa' que me vay Me manda en lo que yo y dice pa' picay Necesito sentimiento ese pa' matarle No veo lo que soy pa' grande no es de baile Y dame, y dame Rose Dale de espalda mami Y dame Rose Te gusta la maldad Y dame Rose Dale de espalda mami Y dame Rose 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 Y dame Rose 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 Pégate pa' que me vay 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 Pégate pa' que me vay